Es no llevar un culto, como podía yo decir, abran su lutaná en el Salmo 133, no llevar un culto siempre muy cuadrado y sí, tenemos libertad en Yahshua Mashiach, ¿de acuerdo? Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Etción, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna, Omen, Beomen, Yahshua Mashiach. Este Salmo ya está explicado en este mismo canal, Salón 132, es uno de los Salmos graduales del Rey David. El tema del día de hoy, amados Sahín, es, yo le titulé así, fidelidad, lo confiado. Es una parábola de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, y vamos a abrirnos a Satanás y vamos a deleitarnos en esta parábola, amados Sahín. Bueno, aleluya, vamos a deleitarnos en Mateo 25, Mateo 25, y vamos a ir, aleluya, al verso 14. Sí, y vamos a leer después hasta el verso 30, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tienen Mateo 25, verso 14, al verso 30 nos vamos a gozar en las parábolas de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Mateo 25, verso 14 dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno dio cinco talentos, subrayen cinco talentos. Y a uno dio, perdón, cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, el Eterno regala según la capacidad de cada quien. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Diecisiete. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cagó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando, y perdón, y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes la ganancia, lo ganado, otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Veintidós. Y llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Veintitrés. Su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale, pues, el talento y dale al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Treinta, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será lloro y el curgir de dientes. Vamos a estar viendo varias parábolas despuesito de nuestro don Yahshua Mashiach, donde se menciona mucho el lloro y el curgir de dientes. Ahora, aquí habla sobre la fidelidad a Yahshua Mashiach. Ponlo así en tus apuntes, de lo que yo ministraba hace ocho días. Tenemos que ser totalmente fieles a Yahshua para saber, entonces, ir conociendo que es el cielo, lo dije hace ocho días, pero habla sobre la fidelidad a Yahshua Mashiach. Aquí nos narra nuestro don Yahshua Mashiach, la historia de un hombre que tenía tres siervos. Yéndose lejos, entonces, entregó a cada uno una cantidad específica de talento según sus capacidades. Los talentos eran de plata. Era dinero que aparece, si quieren, vamos a ver ahí Mateo 25, 18. Sí, en Mateo 25, verso 18, dice, pero el que había recibido uno fue y cayó a la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, está hablando de los talentos en general. Ahora, significan monedas de plata, pero vamos a ver esto. Un talento, anótenlo, pesaba entre 26 y 36 kilogramos. Tremendo, ¿verdad? Entre 26 y 36 kilogramos. Así que el señor confió a sus siervos considerables cantidades de dinero. No les dio cualquier cantidad de dinero, sino considerable cantidad de dinero. Ahora, mucha atención. Esos talentos eran según la capacidad de esos hombres. El Eterno nos va a dar una responsabilidad que no vamos a dar el ancho, como decimos. O sea, no vamos a rendir. Él nos da según nuestra capacidad. ¿De acuerdo? Sí. Aparte son los dones del Raja Codes. Dos de los siervos fueron fieles. Entonces entraron a los Shamaín al cuidar el dinero de su señor. Eso lo vemos en el verso 16 y 17. Y fueron adecuadamente recompensados, porque el Eterno es justo. De eso se trata la parábola. Fueron compensados por su señor. En este caso, nuestro Adón, Yashua. Y no solamente eso, sino recibieron riquezas y responsabilidades. Aquí lo vemos claramente. Te voy a poner, entra en el gozo de tu señor. Sí, te voy a poner en algo específico, pues. Ahora, todas esas recompensas, que no es salvación, recompensas adicionales, es compartir el gozo de su señor. A ver, vamos a ver el verso 20. Verso 20. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos. Dicieron, señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Vamos a subrayarlo. Entra en el gozo de su señor. Ciertamente les dio riquezas, sí, y responsabilidades. Pero la cuestión era entrar en el gozo del señor. ¿Cuál es el gozo del señor? Ver que la gente se salve. Ver que la gente se salve. Que la gente cumpla su Torah. Que la gente sea santa, en pocas palabras. Si tú en una fiesta o vienes de visita y demás, estás con una cara larga, etcétera, etcétera. Quiere decir que no entiendes lo que es ni el cielo de lo que yo expliqué hace ocho días. Lo espiritual, que no compartes el gozo del señor. Yo comparto el gozo del señor. O sea, cuando vienen las almas, me gozo. Porque lo que quiere tener es que sean almas alvas, que haya almas alvas. Ahora, el tercer siervo, habiendo recibido un talento, razonó, según él, que su señor probablemente ya no regresaría. Atención a eso. ¿Se acuerdan cuando Pedro escribe? Algunos tienen en tardanza la venida de Yahshua. Bueno, entonces él razonó malamente que era muy probable que su señor ya no regresaría. Y si lo hacía algún día, pensó este siervo, bueno, el siervo simplemente podía devolverle el talento sin pérdida causada por cualquier inversión inadecuada. Entonces, la idea es esta. Bien, él le dio un talento por su capacidad, pero demostró que él no sabría cómo invertirlo adecuadamente. Entonces, habría hasta pérdidas. Entonces, ya se estaba declarando un derrotado, o más bien, lo estaba haciendo y era un flojo. Pero si no regresaba, el señor, su señor, el siervo se apoderaría del talento. Entonces, sería un ladrón. Vean todo lo que es importante. Por eso, aquellos que se dan gloria, que nadie puede robarle la gloria al Eterno, ¿verdad? Pero si alguien ora y alguien es sanado, se empiezan a hinchar, lloré y se sanó. No, el que hace los milagros de Yahshua, al mismo Moisés le dijo, con mi vara harás mis milagros. Con esta vara harás mis milagros, más bien. No dijo, harás tus milagros. Entonces, vamos encontrando que el siervo, vamos a ver, probablemente ya no regresaría. ¿Tú crees que Yahshua viene o que no viene? ¿Deseas que venga ya? ¿De acuerdo? Ahora, la mala inversión. ¿En qué inviertes tu tiempo? Vamos a suponer que el talento es el tiempo. ¿En qué lo inviertes? ¿Viendo demasiado el celular y no orando? No predicando, me refiero por las redes sociales, mandar avisos, etcétera, meterte por acá, por allá y demás. Si piensas que ya no va a regresar y todavía te ata todo, como hablamos hace ocho días, lo material, entonces piensas que el Señor ya no va a regresar y piensas que te vas a quedar con los talentos, con el dinero que has hecho, con esto, con el otro, con tu casa, con los carros, etcétera, etcétera. Pues se dan cuenta, hay que traspolarlo para la vida, es lo que quiere el Eterno que le hagamos. Atención, no depositó el dinero en el banco, de hecho no quiso depositarlo en el banco, porque en el banco hubiera quedado registrado como propiedad de su Señor. Entonces era totalmente un mentiroso, una persona mala. Por eso fue lanzado al infierno, el lloro y curgir de dientes. Entonces vamos a ver esto, no quiso depositar el dinero en el banco, porque no podía decir, este es mi dinero, no, no era su dinero. Se lo entregó, pero como mayordomía, para que lo trabajara. Repito por tercera vez, no quiso depositar el dinero en el banco, porque quedaría registrado como propiedad de su Señor, no de él. Entonces su razonamiento indicaba que le faltaba fe en su Señor, que le faltaba confianza, lo confiado, por eso le puse así el tema, fidelidad, lo confiado. A ver, la idea es esta, esta persona estaba pensando, bueno, esto, y si el otro, y si aquí, y si allá, veamos todo lo que tiene que ver aquí, en la parábola de nuestro don Yashua Mashiach. No tenía confianza. Recordemos que la palabra de Muna Hebrea, fe, quiere decir creer, confiar y obedecer. Confiamos que el Eterno nos guardara de todo lo que ya está, y de lo que viene más fuerte. Confiamos en el nombre de Yashua Mashiach, que no faltará el pan, el agua, la leche para nuestros niños. En el nombre bendito de Yashua Mashiach. Entonces, como resultado de todo lo anterior, que acabo de explicar, perdió todo lo que tenía. Es decir, que ni siquiera mantuvo el talento, sino perdió todo. Fue objeto de juicio, este hombre. Porque el Eterno es omnisciente, entonces las personas hacen cosas, pero el Eterno no piensa como nosotros, y Él es el Todopoderoso. Entonces, Él, el Eterno pensó seguramente todo lo que les acabo yo de mencionar. Bueno, porque está aquí. Ahora, ¿qué sacamos como conclusión? Pero todavía no concluyo, digamos, como una preconclusión. Uno, hay la necesidad de servir al Rey de Reyes, mientras Él no regresa, pero va a regresar. Repito, hay la necesidad, yo tengo una necesidad de servir a mi Rey, Yashua Mashiach, mientras Él no esté, pero Él viene. Dos, estar preparados para la venida de Yashua Mashiach. Porque si no, ¿cómo? Ahora, este último es como el siervo malo de Mateo 24, y eso lo voy a mencionar después. Aquel que comió empezó a maltratar a los consiervos, a beber con los borrachos, y también fue lanzado al mismo infierno. Entonces, Él también quedaría separado eternamente de Yashua, el de Mateo 24 al final. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y vamos a Mateo 13, vamos a Mateo 13, por favor, vamos allá. Vamos a Mateo 13. Entonces, ¿cómo estamos utilizando lo que el Eterno nos ha dado? Porque no estamos hablando de dones, del Raja Codes. No, no estamos hablando que tenga sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros. No, 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 estamos hablando de talentos, o sea, cosas para poder trabajar aquí en la tierra. Y voy a explicar ahorita algo muy profundo. Entonces, Mateo 13, en el verso 42. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el cogir de dientes. Entonces, el Eterno habló del infierno muchas veces, y las sectas, lógico, dicen, no hay infierno, pero porque fueron esas sectas formadas por mazones. Es que van a pensar en eso, ¿no? Bueno, ahora, anoten esto. Cinco talentos equivale a cien años de salario, o equivalía a cien años de salario. Cinco talentos, cien años de salario. Uf. ¿Qué quiere decir? A ver, yo tomo la enseñanza así, que el Eterno nos dio nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies. Entonces, sí, para trabajar. Por adelantado, por así decirlo, nos dio para ganar el pan, lógico, con su ayuda, toda la vida. Pero ahorita, ¿quién vive cien años? La edad del hombre es de setenta, ochenta años, según el Salmo, ochenta. La idea es que cinco talentos son el cien años de salario. Tremendo, ¿verdad? Le dio para toda la vida. Entonces, todos estamos llamados a ser sirvientes de Yahweh, en su reino, en su reino. Porque estos talentos son para trabajar en su obra. Pero por así decirlo, a ver, cien talentos, cien años de salario. Nunca le iba a faltar de comer a este hombre, por así decirlo. Es simbólico a lo que me refiero. Entonces, nos da de comer todo el tiempo. Cuando aquí viene persona y me dice, no, es que dos o tres días no pude comer. No comí, o sea, no tuve para comer, más bien. No tuviste para comer. No tuviste para comer. Bueno, a veces sí sucede, pues. Pero de que se haya quedado sin comer, lo dudo. Sí, lo dudo. Entonces, todos estamos a ser llamados a ser sirvientes de Yahweh en su reino. Ahora, nos ha dado, aparte de sus dones de su roja codis, pero ha dado, aparte de los talentos, dones de su roja codis, sabiduría a los que enseñan, finanzas buenas a los que ayudan a la obra, para que haya más libros, para que haya para ayudar a los pobres, para que haya para luz, para que haya para internet, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que Él nos ha dado de todo. Y nosotros debemos de dar sin costo la palabra. Recibimos de gracia, demos de gracia. Y la idea es que nos dio todo, o les dio todo a ellos, para desempeñar fielmente nuestras responsabilidades. Fielmente nuestras responsabilidades. Esa es la enseñanza en sí de la parábola. Ahora, el uso prudente de los talentos y de los dones de su bendito roja codis, eso pues, lógico, obtenemos habilidades y entonces vamos confiando en primer lugar en el Eterno y confiamos en nuestra propia capacidad. Pero no porque dependamos nosotros, nosotros sin Él no podemos hacer nada, ya lo vimos, Juan 15, 5, sin Él no podemos hacer nada. Y ahora, si nosotros usamos bien los talentos y los dones de roja codis, pero vamos a quedarnos con los talentos, entonces tendremos mayores oportunidades. Por ejemplo, cada quien piensa en los talentos que le ha dado el Eterno. Tal vez facilidad de palabra, o tal vez facilidad para hacer esto, para hacer el otro, para trabajar fuera de Shabbat en la carpintería, en la herrería, en la plomería, etcétera, 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 etcétera. Y eso nos va abriendo más oportunidades, más oportunidades, más oportunidades. Pero, si las desaprovechamos, no sólo hace que las perdamos, sino también que seamos privados de lo que tenemos. El Eterno no lo quiera. Si alguien desaprovecha los talentos que le ha dado, o inclusive los dones de roja codis, no solamente hace que se pierda eso, sino que también se pierda, se prive de lo que ya tiene. Según la parábola de Yahshua Mashiach. Ahora, mucha atención. Se está acercando el día de rendir cuentas a Yahshua Mashiach. ¿Te ha dado un celular, una computadora, una tablet? ¿La has usado para llevar la palabra de Yahweh, de Yahshua Mashiach? Se está acercando el día de rendir cuentas a Yahshua Mashiach. Por lo tanto, ser fieles en el desempeño de lo que tenemos y hacerlo con mucha responsabilidad. Porque vamos a rendir cuentas sobre lo que Él nos ha regalado, los talentos. ¿O somos muy buenos por nosotros mismos? No. Me refiero, buenos en habilidades. Si alguien le dio la habilidad de ser así, 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 para ese que es trabajo, es Yahshua Mashiach, no nosotros mismos. Entonces, ser fieles en el desempeño, reproducir lo que el Eterno nos ha dado. Y lógico, eso se llama responsabilidad. Tristemente, voy a decir algo. La mayoría de los creyentes que conocen el verdadero mensaje de la restauración del reino, son mudos. O permanecen mudos y no hacen nada. Y ya lo ministra, había una de las rectas finales anteriores. Muchos piensan que han hecho mucho, pero realmente no han hecho nada. Entonces, necesitamos ser fieles a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Necesitamos ser leales a Él, que va junto con la fidelidad. El hecho de ser fiel es que no se le va a traicionar. Y debemos de ser trabajadores en la obra. Ahora, cinco mil monedas, cinco mil talentos, son cinco, perdón, son cinco talentos. Cinco mil monedas, un talento, a ver, pongan esto si quieren sus apuntes. Cinco mil monedas, equivale a cinco talentos. Ahora, un talento, equivalía, en aquel tiempo, a seis mil denarios. O sea, el salario de seis mil días de salario, valga la redundancia. Mucho dinero, les dio muchísimo. ¿Y a nosotros no nos ha dado? Sí, nos ha dado muchísimo. Si a mí me dio la bendición de poder ministrar, de hablar, voy a aprovecharlo. Y lo estoy haciendo, y lo quiero hacer mejor todavía. Si me viene inspiración de parte del Ruajacodis, del Espíritu Santo, como tú lo conociste, lo conocieron los nuevecitos. Para componer una jalel, un canto al Eterno. Lo voy a hacer, claro. Muchas veces me viene algún canto, música así. Y entonces, aunque sean las tres de la mañana, yo me levanto y a escribir. Y a grabar en el celular. Para que no se me olvide. Y después ya saco los acordes a piano. Y después vienen los arreglos de nuestro amado Isaías y demás. Pero la idea es esta. No desaprovechar para nada. Nos ha dado todo. En pocas palabras, es como si el Eterno a esos hombres les dijo, me da, te doy esto. Reprodúcelo. Pero el simbolismo es, no te va a faltar nada. Recuerden, cinco talentos equivalía a cien años de salario, cien años de trabajo. Pensemos, entonces, ¿no recibieron cualquier cosa? ¿O nosotros hemos recibido cualquier cosa? No. Llenos de bendiciones por todos lados. Tú has tenido, por ejemplo, vamos a poner la gracia, pues, el talento de hacer tacos. No sé, tortas, hamburguesas, no sé. Todo kosher, limpio. Y no lo has hecho. Te ha faltado fe, te ha faltado visión. Es que no confías en el Eterno, que Él puede hacer cosas grandes. Y nada más compras un kilito de carne, y haces unos taquitos, y te llega más gente. Y ya se me acabó. O sea, pensar en chiquito, no. Yo siempre les he comentado que he pensado en grande. En grande. Sí, pensar en grande. Bendito sea la vaca dos. Cuando se inició la congregación con mi esposa, compré cien sillas. Y después le dije a mi esposa, estoy seguro que van a llegar más almas. Vamos a comprar otras cien sillas. Compramos otras cien sillas, serían doscientas. Y yo le dije, estoy seguro, seguro que van a llegar más almas. Vamos a comprar otras cien. Lógico, todo esto fuera de Shabbat. Compramos otras cien, trescientas. Así hasta llegar a dos mil. Hay ochocientas y tanto de sillas aquí, y otras para los patios y demás, etcétera, etcétera. La idea es esa. Porque qué clase de Elohim tenemos. Un Elohim grande, ¿no? Se está predicando la verdad. Y van a escuchar la voz, el silbido de él, de pastor. Lo dice en Zacarías. Y vendrían las almas. Nosotros estamos llenos de bendiciones. Si hemos estado enfermos, nos ha sanado y nos pone más fuertes. Si nos ha dado talentos y dones de su bendito Hacodes. ¿Cómo exaltamos? Te ha dado las manos. Hay gente que no tiene manos. Hay gente que no tiene algunos dedos. Nosotros estamos siendo malos siervos. Esa es la verdad. Y entonces tenemos que recapacitar. Porque Yahshua HaMashiach viene pronto. ¿Cómo leemos los salmos? ¿Cómo leemos? ¿Cómo decimos un Abino, un Padre Nuestro? ¿O cómo decimos un salmo que no sepamos de memoria? Con todas las ganas, con toda la interesa. La idea, el simbolismo entonces de esta parábola es. Te doy de comer para todos los días de tu vida. Trabaja en mi viña. Es decir, trabajamos en lo secular. Todos los hermanos que me ayudan aquí a transmitir. Trabajan en lo secular. Todos. Todos, absolutamente todos. Eresando por mí. Y entonces, el Eterno nos da. Y de esa manera comemos. Llevamos el sustento a nuestro hogar. Y nos dedicamos a la obra. Aleluya. Bendito es el abacados. El que no vende cacerolas y fuera de chaval, lógico. Cosas para la cocina y demás. Hace helados, hace papas fritas, hace hamburguesas. Hace otras cosas, etcétera, etcétera. El que no cría gallinas, ¿sí? Y vende los blanquillos, los huevos, como se conoce también. Otro hermano es arquitecto. Otro hermano trabaja en la plomería. Y así todos, todos trabajando. Pues yo, lógico, como un médico, dando consultas. La idea es esta, hermanos. Nos ha dado para vivir todo el tiempo. Dedicamos. ¿Cómo vamos a exaltarle al Eterno ahora mismo? Entonces, a ver, que cuando venga y a su hagan Mashiach, le podemos decir, me diste esto y te doy esto, Padre. Me diste la unción de tu Veditro a Codes, en el caso de los talentos, para que yo hablara y las almas se arrepintieran. Tantas almas conocieron de tu Vedita Torá. Pero a ti te ha dado también sabiduría. Por ejemplo, en la cuestión de computadoras, no sé. Tal vez no tengas la habilidad o el don para hablar y seas evangelista. Tal vez no seas evangelista. Pero puedes escribir y mandar mensajes aquí, mensajes a invitar, un video, otro video, otro audio, una galel, etcétera, etcétera. Que la gente conozca y has desperdiciado el tiempo. Recapitulemos algo de esto, hermanos, porque es importante. Miren, este hombre último, y voy terminando, me voy a poner de pie, no confió en su Señor. O sea, no tuvo confianza en su Señor. No lo amaba. Yo amo al Eterno Yahshua con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mi ser. Tú, eso, igual, exactamente. Pero si no, pero se tiene que demostrar. Ahora, entonces, su razonamiento es, de este hombre, probablemente mi Señor ya no regrese. Yahshua viene, miren cuántas señales nos ha dado en el cielo y en la tierra. Apoderarse de lo que Él nos ha dado no podemos. Imposible, eso ni pensarlo. Porque este hombre pensó eso, me apodere a dar el talento si ya no regresa. Y tampoco lo puso en el banco, porque como no era de Él, no era de Él. Nuestros talentos no son nuestros, son regalos de Yahshua. Los dones de Ruajacov son regalos de Yahshua Mashiach. Ni siquiera lo puso en el banco, porque tenía que haber registrado a nombre del Señor. Por ejemplo, a ver, aquí en la tierra pues se maneja así, ¿no? Tenemos hasta un título universitario, los que estudiamos. Médicos y Jugano, perfecto, sí. O que hayas hecho algún curso en lo que tú tengas de oficio y demás, etcétera. Eso no se acredita como el valor currículum, el currículum vitae que decimos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos decir, a ver, cómo yo podría decir, bueno, tengo el talento y el don de hablar por tu inmensa compasión bendito. Yahshua Mashiach, te fijas, es en mí, me llamaste, me apartaste. Te doy toda grabada, Padre amado. Bueno, y cómo, vamos a suponer, si hubiera un banco para eso, es un decir, ¿verdad? ¿Cómo llegar yo a decir, vengo a depositar este talento de hablar bien y o lo mejor que puedo, ¿verdad? Y de ganar almas para gloria de Yahshua Mashiach. Él es el que agrega las almas, dice el libro de los hechos. Sí, sí, señor, ¿cómo no? ¿A nombre de quién lo registramos? Mío. No, nada es nuestro. Sí, quedó claro la parábola. La uña más chiquita. Es mía. No, ni siquiera esto. No, todo es del Eterno, Espíritu, Alma y Cuerpo. Hay una frase que yo, una oración que siempre le digo al Eterno. Todo, 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 todo mi ser te pertenece, Espíritu, Alma y Cuerpo, todo lo que tengo te pertenece, Abacados, los dones que tú me diste, los talentos que tú me diste, todo lo que tú me has permitido trabajar tantos años en la medicina, como médico cirujano también, como cirujano, todo es de él. Si pensamos así, entonces, no será el lloro y el crujir de dientes, sino vida eterna en Yahshua Mashiach. Vamos a ponernos de pie, amados Ajín. Las parábolas no son complicadas. La cuestión está que a veces no se quiere entender, bendito es el Abacados, lo que el Eterno quiere que realmente entendamos. Esta parábola es muy hermosa y se podían decir un millón de cosas, yo no dudo de eso. Yo podía ampliar el tema y darles tres horas de administración. Pero esto es la pulpa, la esencia, como decimos, del tema. Vamos a hacer una oración de Tota Kabba, de muchas gracias. Padre Eterno, te damos muchas gracias, Tota Kabba, porque eres bueno y entendemos claramente que todo lo que tenemos, nada nos pertenece. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, te pertenecen a ti, bendito Yahshua. Los dones y talentos que nos has regalado por tu inmensa compasión, te pertenecen a ti, Abba. Y nos has dado nuestras manos para trabajar y ganarnos el sustento y trabajar en tu obra también. Toda Kabba y Asua, masía por todo, omén, ve omén. Bendito es el Abacados, aleluya. Miren, amados Sajín, el transmite.